Y digamos, y moralmente, esas cinco cosas tienen que ser una sola lanza, una sola lanza de un país. Prometen, prometen, no lo toquen. ¿Cómo ves a la gente que pasa por la calle? Algunas, media, media, brígida y algunas, bueno. Y con la gente, no sé, hay gente buena y hay otra gente que no sé, no entiende porque, no sé, lo lindo que tiene la gente es la voluntad que uno pone nada más. Sí, la gente, qué sé yo, no se da cuenta que si yo le limpio el vidrio no le voy a romper el auto, yo lo estoy haciendo para llevar la comida a mi familia. Por ahí la gente medio que te trata mal porque te dicen, no, no, y te gritonean. Algunos a veces hasta que se quieren baja pelea, pero uno siempre, yo trato de ir con respeto. Que es lo que me enseñó mi vieja, de tratar a la gente con respeto para que se traten igual. Yo no me siento mucho menos que ellos porque tengan un auto. Hay gente que te llama y te pueden matar. Pega, viola. Hacen para que coja la gente. Con un chico una vez. ¿Qué te pasa? Me agarro el cuello y me levanto para arriba. ¿Y por qué? No sé. ¿No te dijo por qué te hacía eso? No, yo porque yo entré a un bar, porque él quería entrar y yo entré a un bar y... Entonces yo cuando salí me agarro el cuello y ahí estaba mi primo y mi primo le metió un... Bueno, le dejó en el suelo. ¿Era más grande que vos el chico? Tenía 13. Hay gente que me quiera. Mira, esto a mí, yo espero todo. Lo bueno para mí ni esto, que está. Mi laburo. Y un lugar entrado. Muchas veces, al acercarnos a esta realidad que hoy hemos visto, caemos en reflexiones filosóficas, sociológicas, económicas y políticas. Sin embargo, al perdernos en la mirada de estos niños y estos viejos abandonados, nos queda la sensación de que quizás el problema de fondo sea el egoísmo que caracteriza a nuestra especie. Y el que nos hace. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video